Estamos de regreso y en la línea telefónica don Carlos Álvarez Flores, consultor ambiental, experto en cambio climático. El miércoles no pudimos, Carlos, ya platicar contigo porque teníamos demasiados candidatos en la última de campañas, pero aquí estamos en viernes, además tú tienes la nota, una de las notas del día, porque hay muchas notas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a tus miles y miles de ciberescuchas. Mira, sí, claro que tengo la nota, para mí este es más importante que lo demás. Que las campañas, que Anaya derrotado, etc. No, bueno, ya platicaremos la otra semana de lo que pasó. Mira, el Tribunal de Justicia... Administrativa. Administrativa del Estado de Guanajuato, el día 20 de julio, ¿Junio? No, de julio. ¿De qué, del año pasado? De junio, perdón, perdón, perdón. Es de junio, sí. Otorgó una suspensión, 20 de junio, sí, correcto. Una suspensión definitiva, así se llama, suspensión definitiva. ¿Por qué? Pues porque don Ricardo de la Paz, como es, de opaco, de inepto, no está cumpliendo la normatividad. ¿Solo él? ¿Solo él, Carlos? No, bueno, estamos hablando de un proyecto de 400 millones de dólares que se llama City Park. A un costado del Parque de los Cárcamos. Así es. Y ahí en el Parque de los Cárcamos, por los que no lo saben, es un humedal, un humedal local, a donde llegan aves migratorias en invierno, e incluso llega un águila, claro, es un gavilán, águila pescador o gavilán pescador, ¿verdad? Que está enlistado por las organizaciones, el Red List de la Unión Internacional de Conservación. Un ave migratoria. Un ave migratoria que, pues digo, este señor que dice que es biólogo, pero es de media tabla, abajo de media tabla, Ricardo, como biólogo. Pero a ver, a ver, a ver, Ricardo es un burócrata dedicado a la política, ahorita anda en la campaña, Héctor López ya de biólogo no debe saber nada. Así es, por eso digo, está demostrando claramente que no sabe, a pesar de que fue a la escuela y dice que es biólogo, pues no sabe la importancia de esta ave migratoria, está protegida, o sea, está en la lista roja, para que me entiendas, está en la roja. Entonces, afortunadamente, quiero reconocer públicamente al Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato, que ya otorgó, ¿a quién se lo otorgó? Te voy a decir a quién. Al profesor Juan García Hurtado, que tú lo conoces, que es un colega nuestro, ambientalista, de muchos años, luchador ambiental de muchos años, y él vive enfrente, precisamente, frente al parque Los Cárcamos, él vive a unos cuantos metros. Y él... Tiene todo el derecho del mundo a plantear un litigio. Todo el derecho del mundo, efectivamente. Entonces, todos ellos, los vecinos directos, los que están enfrente, jamás fueron atendidos de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. O sea, Ricardo, corrupta e ineptamente o bañosamente, ha ocultado la manifestación de impacto ambiental. No tenemos la manifestación, tenemos un resolutivo. Pero en el resolutivo no habla nada del AVE, ni del Cuerpo de Agua, nada. O sea... Igual que la directora de Desarrollo Urbano del municipio, que no ha dado a conocer el proyecto, lo tiene guardado bajo llave. Lo tienen guardado. La manifestación nos la van a dar de todas formas. ¿Por qué? Porque ya está interviniendo el tribunal. O sea, tuvimos que ir al tribunal. ¿Sabes por qué? Porque Juan García Hortado pidió por escrito a Ricardo, al presidente Héctor López Santillana, y ellos, violentando la ley, no le entregaron nada. O sea, los señores son unos delincuentes ambientales. Me refiero a Ricardo y me refiero a Héctor López Santillana. O a lo mejor andan metidos en negocios. No, bueno, pues a mí, mira, afortunadamente, el tribunal ya nos dio la razón. Ya está notificado. Fíjate bien lo que te voy a decir. Qué grave es el comportamiento de Ricardo y del ayuntamiento. Fíjate bien. Fueron notificados desde el lunes. Este lunes. Y hoy es viernes y siguen trabajando. O sea, la suspensión fue notificada por el personal del tribunal el lunes pasado, este lunes. ¿Han hecho caso omiso de la suspensión? No. O sea, se están burlando, están en desacato de una resolución judicial. Y eso es muy grave. O sea, eso es muy grave. ¿Por qué? Porque aparte de los corruptos que son ineptos, están rebelándose ante la autoridad judicial, digo, ante el tribunal, perdón, de justicia administrativa. Entonces, eso habla muy mal tanto de Héctor López como del propio Ricardo, que andan muy ocupaditos en la campaña. No. No, 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 no. Estábamos viendo fotos de la obra. La obra, además, se ha llenado de agua por las tubificaciones que vienen de la presa, como siempre se les dijo, ¿no? O sea, lo grave es que hoy siguen en actividades de la obra a pesar de que ya fueron notificados. O sea, mal y muy mal. Pero bueno, nosotros estamos confiados en que los magistrados del tribunal simplemente apliquen la ley y en este caso irregular, opaco, en un manejo cochino, sucio, tramposo, de Ricardo de la Parra por proteger a esos señores, que no sé quiénes son y me interesa, no me interesa quiénes sean los dueños, ¿me entiendes? Bueno, ellos están haciendo lo que muchos están acostumbrados en este país, están violentando la ley. ¿Puestos de acuerdo con políticos? Porque están de acuerdo con los mugrosos funcionarios irresponsables y corruptos que tenemos en el área ambiental. ¿Verdad? Yo no sé quién va a ganar la presidencia. Uno de los empresarios es sobrino de Humberto Andrade Quesada, el presidente del PAN estatal. Del PAN, bueno, pues mira, a mí simplemente están mal esos empresarios, nunca siguieron las reglas del juego, solapados con su cómplice o socio, diría yo, o socio de Ricardo de la Parra. Entonces, en caso de que gane don Héctor López la presidencia, que no la debería ganar, ¿eh?, por todas estas irregularidades, por no resolver lo de los ladrilleros, o sea, por no resolver nada en materia ambiental, no debería reelegirse, pero bueno, esta es una decisión. Sí, claro, ahí. Esta es una decisión de los leoneses, allá ustedes, allá ustedes, bueno, si quieren seguir con presidentes opacos, corruptos, que no resuelven la calidad de aire que los está envenenando, y aquí demostrado claramente que en un proyecto de 400 millones de dólares, están pasando por encima de los derechos de los leoneses y poniendo en peligro el ecosistema del Parque Los Cárcamos. Y eso, eso no lo vamos a permitir. Ahora, Carlos, ¿qué sigue si no hacen caso del ordenamiento judicial? Ah, no, olvídate, no, no, espérate. Ahorita el tribunal va a estar enterado, va a estar en los medios el tema, de que no han cumplido la suspensión. No la han cumplido. Eso es un desacato. No, ellos pueden ser objeto de otras penalizaciones, ya te diré, ya te iré diciendo, pero hoy estamos precisamente en el primer logro en donde un tribunal le da la razón a Juan García Hurtado, que tiene todo el derecho, como bien lo dijiste, tiene todo el derecho él y los vecinos, de que se les haya tomado en cuenta y nunca fueron tomados en cuenta. No conocemos la manifestación de impacto ambiental. ¿Qué está ocultando, Ricardo? ¿Qué oculta? O sea, ¿cuál es el tema? El documento es un documento público. Aquí no hay nada privado, mi querido Arnoldo. Todo es público. Y esta obra de 400 millones de dólares debería estar al revés. La deberían conocer todos los leoneses a detalle. La manifestación debería ser puesta a disposición de todos los leoneses en el primer momento en que la tuvo Ricardo, pero Ricardo la ha escondido. ¿Por qué la esconde? Bueno, de todos modos la vamos a tener. Va a ser a través del tribunal. Todo lo vamos a hacer ya litigando. ¿Por qué? Porque estos señores no obedecen, ni cumplen la ley, ni ningún trámite en materia de impacto ambiental lo han hecho adecuadamente. Bueno, vamos a ir a investigar, vamos a mandar a un reportero que pregunte qué está pasando con el tema del desacato de lunes a hoy viernes. Así es. Y de aquí lo informaremos. Y estaremos en contacto contigo la próxima semana y buscaremos a la gente que se esté inconformando, al profesor. Repíteme su nombre, Ricardo. Juan García Hortado. Yo le digo que te busque. Por favor, para invitarlo. Para invitarlo incluso y escuchar aquí de vos. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Don Carlos. Buenas tardes. Ya no me digas por quién vas a votar, lo vemos el lunes. No, no, no. Es delito electoral que lo digas, ¿eh? Oye, yo no voy a decir por quién, pero no puedo votar por un expriista que dice que es morena. Eso sí no. Yo, yo, a mí no me engañan. Yo tengo 64 años. Pueden engañar a los chiquitos, a los millennials, que no saben nada. Pero a mí, el tramposo de López Obrador, ¿cómo crees que me va a engañar a mí? Por favor. Muy bien. Con una bola de pristas corruptos que tiene ahí con él. Bueno, si quieren votar por él, pues que voten y que se atengan a las consecuencias. Ya estamos en periodo de vedas, así que ya lo dejamos. Bueno, así es. Gracias, un abrazo. Pendientes, bye. Bueno.